Pues aquí en Más Allá de la Fama se trata de que la gente sepa cosas de las que usted nunca habla. Así que yo creo que me hable de su familia. De la familia casi no, no, no. No me gusta tocar. Me contestaría la pregunta, me hablaría de su esposa. No te pierdas Más Allá de la Fama con Julián Álvarez.